Acompañado por Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a Gobernador, el abanderado de las izquierdas a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la colonia Echeverría en Guadalajara ante unas 5.000 personas. El tabasqueño confió en que tendrá votos de militantes del PAN y del PRI en las próximas elecciones. López Obrador prometió bajarse el sueldo a la mitad de lo que gana el actual presidente, garantizar el crecimiento económico del 6% anual y generar 7 millones de empleos durante el sexenio, así como becas para todos los estudiantes de escasos recursos. ¡Gracias!